Y, y, un, dos, tres, ¡Mierdolés! ¡Vamos! A continuación, un fragmento de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, interpretados por Julio Iveta Huanosa y por Porfiria Maita. ¡Fuerte el aplauso! Si con mano indigna es profanado tu santa efigie, mi boca. ¿Cómo era? Mi boca suavizará el contacto con un beso. ¡Oh, buen peregrino! No reproches tanto a tu mano un fervor tan verdadero. Si juntan mano, peregrino y santo, palma con palma, será beso de palmero. ¿Ni santos ni palmeros tienen boca? Sí. ¡Para la oración! ¡Entonces, santa! ¡Mi oración te invoca! Suplico un beso por mi salvación. Los santos se quedan quietos cuando acceden. Pues quieta entonces, que tomaré lo que conceden. ¡Oh! Mi pecado en tu boca ha purgado. Tu pecado en mi boca queda. Reprebas con dulzura mi pecado. Besas con maestría. ¡Julieto! ¡Julieto! ¡Su madre quiere hablar contigo! ¿Quién es su madre? Pero joven, la señora, su madre es la señora de la casa. Y es una mujer muy buena, prudente y virtuosa. Yo críe a su hija con la que ahora hablarais. Y os digo que quien gane, reconocerá el beneficio. ¿Es una capuleto? Sí. ¡Triste cuenta! ¡Con mi enemigo quedo en deuda! ¡No! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Grandes talentos sobre el escenario! ¡Aplausos! ¡Hasta parecías actriz de teatro! Lo hiciste tan bonito, hasta me hiciste llorar. Yo ni cuenta me di de lo que pasó, solo salí y ya. Es como si los dioses del teatro se hubieran apoderado de nosotros. Sí, y después de nuestra gran actuación, dudo mucho a que nos puedan quitar ese gran premio de nuestras manos. Así que ríndanse, ¿ya? Disfruten su victoria, Ceniciento. Nos toca a nosotros y vamos a ganar. ¡Pedro y Lili pensé que van a ganar! ¡Nosotros ya no somos ni Pedrito ni Lili! Diles quién eres. Soy Dani Zuko. Y yo soy Sandy Olsen. ¡Que suene ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Lili! ¡Lili! ¡Lili, por favor, perdóname! ¡Lili, no seas así! ¡Oye, yo quiero ser tu Dani Zuko! Ya sé que todo lo que hemos pasado ha sido muy feo y muy difícil, pero yo sé que podemos volver a retomar las cosas, Lili, por favor. Yo te quiero mucho. Vuelve conmigo, por favor. Tú te quedas tan callada. No te explicas la ranza. ¡Un fuerte aplauso! ¡Lili, por favor! ¡Lili, por favor! Chicos, me avisan para soltar la música. ¿Todo listo? Vamos a bailar, ¿eh? Tres, dos, uno... Lo siento, Pedro. No puedo. Quieres comprenderme, si me marcho ya, por tu bien no has de dejar de quererme, quieres me olvidar. ¿Para qué fingir, cariño? ¡Un aplauso! ¡Eso fueron Pedro y Lili Guerra! ¡Gran trabajo, gran performance! Dos chicos talentosos, de buen corazón, que tienen un gran futuro. Y ahora, ahora vamos a presentar a un personaje querido por todos. Hincha del voice e hincha de la vida. Él es, y ha sido un sex symbol, con la disculpa de mi mamita querida, mi padre, mi papacho, Benigno Bravo. ¡Benigno, Benigno, Benigno! Querido en todos los hipódromos y telepódromos del Perú, Benigno Bravo. Muchas gracias. Muy emocionado, de verdad, de estar con todos ustedes. Y, bueno, después les doy lo prometido, ¿ah? ¡El Luchón, el Luchón, el Luchón, el Luchón, el Luchón, el Luchón, el Luchón! Bueno, a ver, chicas maestros de Luchón. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después termino con el pelucho, muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a tener el gusto de interpretar o bailar una canción con todo cariño para mi mujer, que cada día me enamora más, mi Conchito. Ahí va. ¡Don Benigno ya salió del escenario! Es nuestro turno, Nilva. Sí, 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 pero Maestro Rocha, ¿dónde está la persona que nos faltaba? No te preocupes, ya lo solucioné. ¡Vamos a triunfar! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Como lo han visto, la caja está totalmente vacía. Y nuestra bella ninfa ingresará a esta caja y yo la...